Soy aquí en Villanueva de Jamuz Son las 1 y media del mediodía y se está celebrando la segunda edición de la Feria de la Cebolla El equipo de La Valleza hoy va a hacer un reportaje y contaros cómo es esta feria, Feria de la Cebolla que se celebra por segundo año Gracias por ver el video El equipo de La Valleza hoy va a hacer un reportaje el mediodía y aquí tenemos las aves rapaces de la exhibición de cetrería que va a tener lugar esta tarde Gracias por ver el video Bueno, como veis... Esto se ha animado Y hay bastante gente para hacer un pulo de tan pocos habitantes Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Desearos que paséis un buen día, lo primero. Agradecer a todos los puestos de artesanos y agroalimentarios que han venido para poder celebrar esta feria. Muchas gracias a todos. Agradecer a las autoridades, a Belina, diputada de Desarrollo, muchas gracias por estar aquí. Salvador, senador de las Cortes Generales, gracias. Presidente de Asaja y secretario de Asaja. Y bueno, dar las gracias a Jaime, que gracias a él ha sido el motivador de esta feria, que surgió en el año 2019, como sabéis. La hicimos solamente media una mañana. A ver cómo salía y fue tanto el éxito que este año decidimos hacerlo todo el día. Os dejo con él, que os va a comentar unas palabras, información que todos tenéis que saber. Y bueno, agradecer también a Masi, que es el que nos ha prestado el terreno para hacer la demostración de la recolección de la cebolla. Muchas gracias a todos y que paséis buen día. Os dejo con Jaime. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos y arroparnos tanto a mí, como al Ayuntamiento, y sobre todo a los agricultores que participaron de este proyecto, que creyeron en él hace unos años, por una necesidad, como os comenté a los que habéis estado bajo la demostración, de buscar nuevas alternativas en el campo y traer nuevos cultivos, cultivos de un alto valor añadido, que nos pueden generar una diferenciación en la zona. Y tal es así que esta feria lo demuestra, como colofón a ese proyecto. Comentar simplemente que la idea surgió por ese motivo que os digo, que tenemos que intentar entre todos, porque nadie nos va a poner las cosas fáciles, nadie nos va a venir nunca a apoyar en otras cosas. Entonces, ser nosotros los que vayamos por delante siempre demostrando que podemos hacer cosas diferentes y que días como hoy de fiesta y de feria, pues lo celebremos todos juntos y que esto siga siendo una realidad, cultivo de la cebolla. Así que muchas gracias a todos y a los agricultores, sobre todo, que han participado y creído en esta idea. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la zona de aquí detrás del castillo, que vamos a tener la degustación de unas tapas cuyo ingrediente principal es la cebolla. Así que espero que os gusten. Muchas gracias. Pues nada, vamos a salir del patio del castillo y a degustar las tapas de cebolla. Con una buena bebida a esta hora en el día, que por cierto, hacía calor. Y como veis, hay mucha gente, se ha animado a seguirme. Y vamos todos a tomarnos algo, un refrigerio, y a probar estas deliciosas tapas elaboradas con la cebolla de aquí. Cebolla de la vuelta. Y aquí están los de mi pueblo animando esta segunda edición de la Feria de la Cebolla de Villanueva-Camuz. Cuando ya la gente se dirige a degustar las tapas. Y fijaros en estas imágenes, ya la fila se dirige que talerá. Pero aquí, toda esta isla de la gente ya está aguardando la tapa aquí del castillo. Y terminamos con estas imágenes, en las que estamos viendo a Carolina, la alcaldesa de Santa Cataluña, repartiendo las deliciosas tapas. ¡Mamá, muchas gracias! ¡Mamá! Y para los que habéis llegado aquí, tuvimos comida a las 3 y media, nos sirvieron paella. Aunque hubo muchas actividades por la tarde, cetrería y demás. Pero bueno, yo me quedé a la paella, invitado por la alcaldesa, Carolina Castro Murciego. Muchas gracias, alcaldesa, por convidar a La Bañiza Hoy Televisión a degustar la riquísima paella. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.